Lucas and the Woods Preparándome para el viernes que tenemos un show muy importante en el Teatro Morterix Así que ansioso y contento a la vez Me imagino Bueno, antes de hablar de eso, te queríamos preguntar ¿Cómo nació la banda? Porque dije recién que son como cuatro amigos de la infancia Pero queríamos hablar como un poco más Bueno, nace más o menos en el año 2014-2015 Como nace cualquier banda de amigos Con ganas de sonar como la música que escuchábamos básicamente Y bueno, yo venía de tocar con el baterista que es Willo En una banda que se disuelve Y dijimos, bueno, tenemos que seguir haciendo música Él era muy amigo de Andy, que es el bajista Nos juntamos los tres, empezamos a escribir canciones A ensayar sin grandes expectativas Pero sí con ambiciones de tocar para gente De que se nos escuche Y después de un par de años encontramos como Nuestro sonido También la estética que queríamos manejar Hicimos un primer disco de cinco canciones Un EP en realidad Y ese estuvo rankeando en iTunes Y ahí nos dimos cuenta Bueno, hay gente del otro lado Hay un mercado que nos puede llegar a escuchar Y después hicimos un segundo EP Un disco también de cinco canciones Que se llamó Pensacola Radio Ese estuvo nominado a los Latin Grammys Que fue una locura La verdad que no la veíamos venir Nos llevó a Las Vegas A viajar ahí a lo que fueron los Grammys en Estados Unidos Después volvimos Hicimos un disco un poco más grande Que se llamó Cultura Pop Que fue 100% pandémico Así que no lo pudimos tocar mucho en vivo Y después, bueno, llegó Golpe de Suerte Que es el último trabajo Que es el que estaban pasando recién Y bueno, ahora ese disco nos llevó a México A viajar durante un mes por distintas ciudades Tocamos por todos lados Estuvo increíble Y ahora, bueno Toca tocarlo acá en Buenos Aires En casa Así que muy contentos Con todo lo que nos está pasando Hola Lucas, ¿cómo estás? Soy Ariadna Sí Te quería hacer una pregunta ¿Cómo es el proceso creativo Al empezar a componer? ¿Qué los inspira? ¿Escribís vos? ¿Escriben todos? ¿Cómo se manejan en ese sentido? La verdad que es bastante variado Bueno, sí, las canciones las escribo yo Después las llevo a la sala de ensayo O a la sala donde producimos la música Y después cada uno le mete mano Y le mete su impronta Pero sí, generalmente las arranco yo En mi casa Y a veces la inspiración es rara Porque viene de distintas cosas ¿No? Yo soy como muy de inspirarme con películas Series Lo más que algún libro que leí Circunstancias que le pasan a, no sé Amigos Cosas que me pasan a mí Siempre digo que si Que si las letras de Lucas Anderud Fueran todas por cosas que me pasan a mí Estoy en el horno Porque hay desamores Absolutamente por todos lados En las letras Así que es más Lo que veo de la gente Y lo que me pasa por al lado Pero bueno La inspiración viene de distintos lugares Y creo que también se ve En ese sentido En que somos una banda Bastante cinematográfica Y visual Porque le damos mucha bola a los videos Que he dicho sea de paso Los invito a que vayan a YouTube A verlos Y veo que cuando arrancamos una canción Ya estamos pensando Cómo va a ser el video Así que sí Creo que lo visual Es como lo que más nos inspira Para escribir Hola Lucas Soy Oli Yo tenía una pregunta Porque leí por ahí Que cuando ustedes arrancaron Y justo que mencionabas Las películas Ustedes buscaban que el nombre Se sostuviese por así Por sí solo Digamos como Harry Potter Y la piedra filosofal Quería preguntarte Si hoy Justo ves que se sostenga De esa forma que deseaban Sí Yo creo que sí Yo creo que tiene Tiene como Cierta Tanto estéticamente Como musical Lucas and the Woods Es como un libro Es como un cuento Que se puede sostener Durante el tiempo Después obviamente Al ser una banda Y no un proyecto solista Obviamente nos costó Un poco Explicarle a la gente Que no es Que era mi proyecto solista Sino que somos una banda Para que bueno Yo soy el cantante Y me llamo Lucas Entonces También daba Esa confusión Pero más allá de eso Sí creo que Que fue una buena elección En el tiempo Porque nos permite También Sacar discos Y EPs Como si fuesen No sé Pequeños capítulos En lo que es Nuestro recorrido Artístico Pero sí Yo estoy contento Con nuestro nombre Me gusta bastante Y te hago otra pregunta Tienen más O sea justo También leí Pregunta en realidad ¿Tienen más inspiración De los 80 O es como La batalla Contra los 90 Por ejemplo Porque justo Las películas Viste como que Y la música Está como marcada Entre los 80 90 A ver Quién Quién da el golpe final Sí total Creo que Nos Nos inspiran Los 80 Igual que los 90 Y también los 2000 Especialmente los 80 Y los 90 Porque yo nací En el 91 Y es la música Que escuchaban Mis viejos Entonces Como que Al crecer Siempre estuvo ahí Muy latente Todos esos discos De fines de los 80 O principios de los 90 Y a mí eso En todo caso Me Me influenció muchísimo Pero siempre digo Que nuestra música Es como que Tiene distintos disfraces No es que se Se encierra En una En un solo sonido Pero sí que mantiene Lo esencial De las clásicas Canciones pop ¿No? Canciones Que mucha gente Se pueda sentir Identificada Me parece que eso Es algo que Siempre Como que lo llevamos En nuestras canciones Más allá De cómo suenen Y de qué época Remitan ¿No? Hola Y yo te Te hablo yo Úrsula Para hacer una pregunta Medio por ahí Random O salido Un poco de contexto No tanto igual Por el tema De Stranger Things Te robaste la pregunta Sí, ¿no? Perdón Bueno, que está ambientada También el tema De los 80 y todo No sé si la vieron Ustedes Pero Sí, obvio Obvio Es más Terminé la La semana pasada La última Me dejó Remaniza Pensé que terminaba ahí No, por el tema De la elección De la música Quizás Nada ¿Qué les había parecido? ¿No? Porque bueno Ustedes se inspiran Justamente en esa época Me encanta Me encanta De hecho Investigué bastante A los que hacen la música Que son Son dos pibes Y me parece que está Muy bien Realizado el tema De la música Las tensiones Durante toda la Toda la serie En realidad Porque son Son los dos mismos pibes Que hacen toda la música Y después Por supuesto Todo el soundtrack De canciones Que van apareciendo Este Bueno La última Que se hizo Reconocida ahora De Running Up That Hill Que es un temazo De los Creo que fines De los 80 Y también Es como que Acompaña muy bien La serie Y es una clásica Serie Que Remite Totalmente A A las historias De aventuras De no sé Steven Spielberg Y todas esas películas De los 80 Y me parece Que está muy bien Realizado Creo que se hizo Un gran trabajo Y a mí me encantó Para mí reiría Una canción de ustedes En un capítulo Yo lo propongo Si mal Si la llegamos A pegar En Stranger Things Te llamo Y hablando De series Y películas ¿Tuvieron la oportunidad En algún momento De poder trabajar Como banda sonora En algún proyecto Así audiovisual Por ejemplo Nosotros Hace unas semanas Tuvimos a Lady Ant Acá Que ella hizo La música para Go Una serie de Disney Si no me equivoco Y si en el caso De que no tuvieran La oportunidad todavía Es una meta O sea ¿Les interesaría? Sí A mí Tuvimos varias propuestas Justamente También con Una serie de Disney Que en realidad Es bastante reciente Eso así Que no sé muy bien En qué está ese proceso Pero más allá de eso Tuvimos varias propuestas También para Cortos Cortometrajes Digamos Y cosas como muy Donde Donde la música Funcionara Como justamente Un film scoring Un soundtrack Y es un poco Siempre se pensó Desde el principio La banda Como que tenía Tenía que tener eso Tenía que tener Esa cosa Que te transporte Visualmente A un lugar De hecho Pensacola Radio El disco Que estuvo nominado Es un disco Que conceptualmente Transcurre En una radio Clandestina En un pueblito Y la gente Se junta A escuchar Esa radio Y cada canción Remite A un momento Distinto del día A tardecer Amanecer La hora azul Entonces Cada canción Tiene como Esos estímulos Visuales Y siempre Fue un sueño Hacer música Que funcionara Como la banda sonora De una serie De una peli Así que Ojalá Ojalá que vengan Muchos proyectos así Ojalá que sí En Stranger Things Estaría buenísimo Sí La rompemos todas Sí Vamos para arriba Tiene una patada Para Beckner Claro Que musicalice ese momento Bueno Y te iba a preguntar Nos dijiste antes Que si te pasara Todo lo que pasa En las letras Digamos Como que estarías muy mal Pero ¿Hay una canción propia Con la que te sientas Identificado ahora? En realidad Me siento identificado Con muchas Golpe de suerte Que es El último video Que sacamos Fue como una Letra Que si bien La escribí yo Habla Es como un momento Muy personal De la banda En el cual Por la pandemia Peli de terror Que nos tocó Vivir a todos De alguna u otra manera La verdad Que para una banda En pleno crecimiento Fue un bombazo Porque si bien Estuvo buenísimo Poder hacer Instagram Live Zooms Y todas esas cosas Que permite la tecnología Que yo la celebro Está buenísimo Dejó muy evidenciado Igual la pandemia Que no hay nada Que reemplace El show En vivo Entonces Al no poder Tocar en vivo Sentíamos Como que estábamos Un poco Sin rumbo Y necesitábamos Un golpe de suerte Como para dar vuelta El tablero Y ese golpe de suerte Fue Reencontrarnos nuevamente Después de tanto tiempo Sin tocar Tanto tiempo Sin actividad Y bueno Por suerte Pudimos viajar a México Que era algo Que queríamos hacer Hace un montón Así que yo diría Que esa letra La siento muy personal En este momento Porque es Literalmente Como nos sentíamos Este último año y medio Dos años Y nos pasó a los cuatro Así que creo que No solo habla por mí Sino que habla por los cuatro De los chicos Y remontándonos un poco A lo que son Los orígenes de la banda Y de su camino También como músicos ¿En qué momento Te diste cuenta Que era la música En lo que te querías dedicar? Y también O sea ¿Por qué decidieron Poner Lucas and the Woods? O sea Lucas es tu nombre Pero The Woods ¿De dónde viene Ese juego de palabra? Cuando me di cuenta Que quería hacer música Me digo que siempre supe Que iba a querer hacer música Después Cuando uno lo convierte En su trabajo Creo que eso ya es Totalmente otra Es como otra cosa De repente Me digo que te encuentra Y te das cuenta Que estás La mayor cantidad de horas Haciendo eso Entonces De alguna forma También tenés que Buscar la forma De poder vivir De eso De monetizarlo Y ese es como Es un camino Muy particular ¿No? Porque Nosotros arrancamos Con esto Sin Expectativa Sí Sí con ambiciones De vivir de esto Por supuesto Pero no No sabiendo Cómo arrancar O sea No teníamos Ni idea Cómo arrancar Y me parece Que eso Es lo lindo De estas cosas Del arte Y de las cosas Que a uno Le gusta hacer Que si vos Le pones Todo de vos En algún momento Eso se resuelve En algún momento Vienen Las herramientas Como para vivir De eso Así que Más que Yo darme cuenta Creo que Nos encontró En algún momento Del camino Nos encontró La situación De bueno Estamos medio Viviendo de esto Y es a lo que Nos queremos dedicar La verdad Es que tampoco Somos muy buenos En otras cosas Esa es la verdad Así que Medio que No nos queda Otra Que hacer canciones Y después La segunda pregunta ¿Cuál era? Perdón ¿Cuál es el origen De Lucas And The Woods? ¿Por qué Decidiste Ponerla así? Estábamos En un ensayo Y había un libro Que me leían a mí De chiquitito Que se llamaba Lucas en el bosque De las sombras Y justamente Al bajista Le re gustó Y dijo Y empezó Como a jugar Con Lucas En el bosque Lucas en el bosque De las sombras Y como que Estaba bueno Pero no terminaba De representar Como una historia Grande Y después No sé Uno de los chicos Dijo Lucas Y los bosques Lucas And The Woods Y empezó a quedar Lucas And The Woods Y nuestros amigos Y familiares Como que empezaron A Con el tiempo Nos empezaron a decir Ahí vienen los woods Ahí vienen los woods Y quedó Lucas And The Woods De hecho Mucho tiempo Pensamos en pasar A los woods Pero viste Cuando estás Como ya tan metido En una Y tenés un nombre Como que es difícil Cambiarlo Así que medio Que nos quedamos Con ese Lucas And The Woods Y con respecto Y con respecto A lo que dijiste Antes De que bueno Ahora ya se dedican A full con esto ¿Cómo describirías La industria musical En tu caso? Porque hacer algo Que te trae tanto placer Dicen que la industria Es bastante cruda Bastante competitiva Entonces por momentos Quizás No te replanteas Tipo Realmente quiero Quiero pertenecer A esta industria O sea Algo que me da Tanto gozo Y tanto placer Termina siendo quizás A veces medio tedioso ¿Cómo lo sienten ustedes? Sí Yo creo que no hay No hay forma De que algo Que de repente Se convierta En tu trabajo No te genere Cosas tediosas Pero me parece que Ahí está También El desafío En entender Que La suerte De poder Tener un laburo Que también Te genere Tantas alegrías ¿No? Porque cuánta gente Hay que tiene un laburo Que no le genera Absolutamente Ninguna alegría Entonces Yo creo que ahí Hay un balance Que es muy personal Que cada uno Tiene que medir Cómo lo sobrelleva Porque es verdad Lo que ustedes dicen O sea La industria musical Como creo que Muchísimas industrias Tienen Zonas como Bastante Bastante oscuras Zonas que En donde hay que Dejar de lado Muchas veces La parte creativa Y darle mucha más bola A cuestiones Para las que No necesariamente Estamos preparados Porque Que alguien haga canciones O le guste cantar O le guste tocar La guitarra El piano Lo que fuere No significa Que estés preparado Para encarar Un montón De otros aspectos Que tiene la industria Pero creo que Ahí sí hay un Un balance Que es Que es muy personal Yo Me lo hago Muchas veces Me la hago Muchas veces Esa pregunta Sin embargo Siempre termina Tirando Y pesando mucho más El amor por la música Y poder hacer eso Cuanto más pueda Que cuantas más horas Pueda hacer eso Yo estoy contento Conozco muchos amigos Talentosísimos Más talentosos que yo Incluso Que La verdad que Decidieron Hacer música Y Y no 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 dedicarse a eso Y no monetizarlo Y no vivir de eso Y son felices así Y hacen otras cosas Y creo que Eso es como Algo muy personal En mi caso Por ahora Me viene trayendo alegría Así que bueno Capaz me pregunten Diez años Y les digo otra cosa Pero bueno Me hacen otra entrevista Y listo Y Lucas En relación a esto Tipo que El camino Digamos De la banda Siempre es un poco Tortuoso y demás Creo que cuando Uno ya es telonero De una banda Bastante Más conocida Como No sé Sí Conocida Creo que Ya se da cuenta De que está haciendo Trayectoria También Claro O sea Como que Es el camino Tipo te quería preguntar Usted fueron los teloneros De Kane ¿No? Sí ¿Cómo fue eso? Es una locura Porque es una banda Que a mí me acompañó Muchísimo Yo siempre digo Yo siempre digo En medio lo mismo Que es que Arranqué a hacer esto En realidad Porque yo quería Hay algo en la música Que es como mágico Que es que Vos podés hacer Sentir a otra persona Con una canción O transportar a otra persona A lugares Muy flasheros Y a mí me pasaba eso Con mis héroes O sea Yo iba capaz Que me tomaba El colectivo Y estaba No sé En una zona Medio Medio feucha O medio picante O lo que fuere Y escuchaba esa canción Y mi cabeza Estaba totalmente En otro lado Y así me sentía también Y eso era lo que yo Quería hacer sentir Era como Es como un poder De repente Y a mí Concretamente Esta banda King Me hizo sentir Eso durante Mucho tiempo Esas canciones A mí me quedaron Muy grabadas Y me influenciaron mucho Y la verdad Que poder Telonear Los elegidos Por ellos Encima Obviamente Que es como Ustedes dicen Es como una palmadita De que bueno Algo estás haciendo Bien Para que te Elijan ellos Y fue un honor Totalmente Son Súper divinos Aparte Bueno Divinos Dentro de lo que Se entiende Como divinos Siendo inglés Son bastante más fríos Que nosotros Pero son Súper copados Igual Y el recibimiento Del público Porque por lo general Como que a los teloneros Cuando nos conocen Los tienen O cuando Es como bueno Ya creemos que arranque La banda principal Viste que los tienen ahí Como medio Entre ceja y ceja Si mal Pero sabes que Yo tenía un poco Ese temor Porque siempre pasa Pero creo que Estuvo tan Fue tan Orgánico El hecho Que nosotros Le hablamos Porque no es que Hacíamos música Que la gente Que compró una entrada Para Quinta Y dice Que hacen estos pibes acá Fue muy bien Recibido De hecho Nos llevamos Muchos fans De ahí Fue como Muy importante Para nosotros Ese opening Porque Se sintió Muy orgánico Como que No hubo Rechazo Desde ningún Punto de vista La gente Como que Nos recibió Súper bien Y a nosotros Nos vino bárbaro Pero sí Es verdad Lo que decís Sí Bueno Y ahora el 12 de agosto No van a estar Teloneando nadie Van a estar ustedes En el Teatro Borterix ¿Cómo se están Preparando para eso? Bien Estamos bastante Aceitados ya Porque Venimos tocando Este show En México Que fue como Un mes Lleno de shows Así que Estamos preparados Obviamente Es un Es un recital Un poco más largo Porque bueno Estamos tocando En casa Estamos tocando En Borterix Y bueno Merita Tocar la mayor cantidad De canciones posibles Pero estamos Muy 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 contentos Y ansiosos Pero preparados Tranquilos Con lo que vamos a ir a hacer Así que obviamente Están todos invitados También a A venir Y a descubrir La banda en vivo Y hay Algunas giras En el radar Algún proyecto Más adelante Sí Ya estamos Cerrando un par De fechas En Países Cercanos Tipo Chile Colombia Perú La idea Es volver a México Muy pronto Así que Bueno Nada Eso Nos va a mantener Bastante activos También Vamos a Lanzar una segunda parte De este disco Que van a ser 5, 6 5, 6, 7 Canciones nuevas Así que Estamos Activos Estamos a full Y en estos temas Va a haber alguna colaboración O son temas 100% propios Sí Estamos justamente Viendo la De hacer una colaboración Con una banda De México Todavía no puedo dar el nombre Por una cuestión De que no está 100% confirmado Pero Es una banda Que le va muy bien allá Y es muy conocida Y a nosotros Obviamente eso También nos entusiasma Mucho Poder generar puentes Con otros países Y aprender De otros colegas Nos enriquece Una bocha Así que Si se da Va a ser Un bombazo Y después Obviamente Canciones nuevas Nuestras Tocadas y cantadas Por nosotros Y en lo personal ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Quién decís Uy, esta Esta es mi meta? Con Stranger Things Ya, ya Quedó clarísimo Que quiero un soundtrack En Stranger Things Clarísimo La próxima lo vemos A Lucas y a Eddie A los dos juntos Claro Sí ¿Por qué no? 100% ¿Por qué no? 100% Sí No, o sea Si sucede eso Me vuelvo loco ¿Y hay algún artista Puede ser argentino O internacional Que te gustaría Colaborar? A un futuro cercano Por así decirlo A ver Déjame pensar Hay una banda Que me gusta mucho Que son Tres hermanas De Estados Unidos Que se llaman Hain H-A-I-M Que la verdad Que me encanta Lo que hacen Y Y si me imagino Hoy en día Haciendo Una colaboración Creo que Por los moots Por las ondas Que manejamos Creo que podría ir bien Con ellas Así que las elijo a ellas Una buena propuesta Estaría buenísimo Sí Me gusta mucho Voy a tocar madera Sí, sí, sí Así que Bueno, gracias Por haber Te tomado el tiempo De hablar con nosotras Y nada Esperamos que te vaya Les vaya re bien En el show del 12 Que sea muy disfrutable Muchas gracias a ustedes Por darme el espacio Para contar un poco De nuestro proyecto Siempre digo que Para los músicos Para los artistas En general Poder tener estos espacios En radios Es muy importante Así que ustedes son Una parte fundamental De lo que hacemos Y bueno Obviamente están Invitados a nuestro show Recuerden Viernes 12 de agosto 20 horas Teatro Vorterix Va a ser un fiestón Así que Vénganse todos Muchas gracias Lucas Un gran besito Abrazo Chao Besos Bueno, la verdad Que me dejó remanija A mí Ustedes qué dicen Sí Ahora quiero la colaboración Con Stranger Things Me parece que quiero Una previa con Stranger Things Y después voy a lo de Lucas Claro, sí